¿Aquí está la mano? ¿Aquí está la mano? Vale. El poco consiste que si viene de la cocina va a pasar una pelota se le viene a pasar segundo pero el segundo se tiene a pasar el frío si se ha pasado la mano, no se lo ha pasado la mano que sea que me te mantenga el cuerpo diferente ¿Tiene la mano? ¿Sí? ¿Hasta que llegue? Al lado. Pero el otro no hay nada, el primero puede coger la otra. ¿Vale? Es el ejercicio S месяца Fíjate ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!